¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Leslie Yeu y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas ideas que nos serán de mucha, mucha utilidad para nuestra sala. Esta es la primera parte de una serie de videos y esta primera parte va a contener canciones de saludo, canciones de despedida, también de bienvenida y por último los reglamentos o compromisos para nuestra clase. Espero que de verdad pueda ser de utilidad y de mucha bendición para ustedes. Voy a enseñarles como una idea unas pequeñas canciones que podemos cantar con nuestros niños. A ellos les encanta cantar y son canciones que podemos utilizar al comienzo de la clase y al final de nuestra clase. Una canción de saludo o una canción de despedida y también una canción de bienvenida. Voy a comenzar con una canción para el comienzo de la clase. Es una canción cortita y muy fácil de tocar con los niños. Muy cortita, muy fácil y podemos hacer las acciones como si tuviéramos un reloj. Bueno, yo tengo un reloj. Podemos decir, la clase va a empezar, la clase va a empezar, vamos a estudiar, a cantar y a orar. Una canción para comenzar nuestra clase. Ahora, para finalizar, es la misma canción, pero con otra letra, obviamente. Muy fácil, yo creo que se las van a aprender muy rápido. Y hacemos las acciones. La clase terminó, la clase terminó, hemos aprendido algo más de Dios. La clase terminó, la clase terminó, hemos aprendido algo más de Dios. Y tengo otra diferente para finalizar, que yo creo que es más conocida. Yo la canto también con los niños. La clase terminó, la clase terminó, a casa vamos ya. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Desafiarlos a que se porten bien cuando vuelvan a sus hogares. También hay una canción de bienvenida. Generalmente las congregaciones cantan el himno que dice con gran gozo y placer, nos volvemos hoy a ver. Cantan la primera estrofa y el coro. En mi congregación cantamos solamente el coro con los adultos para saludarnos y darnos la bienvenida. Pero con los niños podemos hacerlo más dinámico. Y yo no encontré canciones de bienvenida, así que tuve que inventar una. No soy experta inventando, pero a los niños les gustó, eso es lo importante. Y inventé la canción poniéndole una letra diferente a una melodía que es conocida. Así que ellos comienzan así, té, y a él les gusta mover porque yo alargo el té. Y les gusta, te doy la bienvenida a la escuela dominical. Te doy la mano, y ahí le dan la mano al compañero. Te doy la mano y te saludo. Bienvenido estás. Dios te ha cuidado y por eso estás aquí. Y ahora salimos a saludarnos entre todos. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti, a ti. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti, a ti. Y terminamos bienvenido. Bien fuerte con las manos arriba. Así que voy a ver si resulta. Te doy la bienvenida a la escuela dominical. Te doy la mano y te saludo. Bienvenido estás. Dios te ha cuidado y por eso estás aquí. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti, a ti. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti, a ti. Bienvenido. Y terminamos con los niños cantando. Bienvenidos bien fuerte. Son solo algunas ideas. Quizás tú conozcas otras canciones. Yo solamente te estoy dando algunas opciones que tú puedes usar en tu clase con los niños de escuela dominical. canción al comienzo, de bienvenida, y también una pequeña canción al final de tu clase. Una idea que podemos tener en nuestra clase es que los niños tengan las reglas y las normas de la clase muy, muy claras. Yo sé que ellos deben aprender que en este lugar, ya sea la escuela dominical o el club bíblico, ellos tienen que comportarse de una forma diferente. No pueden portarse mal y si lo hacen podemos enseñarles con mucha, mucha paciencia, mucho amor. Es bueno dedicar al menos, al menos una vez a la semana, dedicar a hacer una oración especial por nuestros niños. Nuestros niños están viviendo tiempos muy difíciles que necesitan la protección del Señor y la ayuda de Él para poder enfrentar. Están viviendo en un mundo malo, que les enseña cosas anti-Dios. Y nosotros los tenemos solo un ratito a la semana, ya sea una o dos horitas con nosotros, enseñándoles la palabra del Señor. También sabiendo que los padres deben hacer su parte también. Y es una responsabilidad para nosotros como padres también, enseñarles a los niños a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Por eso, para que ellos tengan claro las normas de nuestra clase, hice unos compromisos. No sé si los ven, estos compromisos los hice en una cartón piedra, se llama. Este es un tamaño estándar que venden al menos en las librerías de Chile. Este es uno de los tamaños que venden. Y ahí uno lo puede decorar como quiera. Yo hice una niñita, un niñito, usé estos colores, ya ustedes pueden hacerlo mucho mejor. Y les va a quedar muy, muy lindo porque yo sé que al igual que yo, hacen su trabajo con amor porque es para el Señor. Y son tres compromisos que los niños tienen que recordar. Son distintos a las normas de las clases que vemos. A veces hay muchos de esos dibujos en internet, como por ejemplo, levantar la mano antes de hablar, botar los papeles al basurero, o no pelear, o no gritar. Estos son compromisos generales y son tres compromisos específicos que debemos enseñar a los niños en nuestra clase. Vamos a empezar con el primer compromiso. Yo lo voy a soltar y dice, número uno, que dice amar y respetar a Dios. El niño o los niños en nuestra clase deben aprender que este lugar es un lugar especial. Que ellos deben aprender a amar y respetar a Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? En el momento, por ejemplo, de dar la lección, se van a quedar atentos y calladitos. En el momento de orar también van a estar quietos sabiendo que conversamos o hablamos con un Dios vivo, un Dios real que escucha nuestra oración. Y también escucha cuando nosotros cantamos. Los niños deben aprender a cantar a Dios con todo su corazón. Saber que Dios es digno de alabanza. Y eso es lo que los niños deben aprender. Y de esa forma ellos pueden amar y respetar a Dios. Ese es nuestro primer compromiso. Nuestro segundo compromiso es respetar a la maestra o al maestro de la clase. A veces los niños son expertos en faltar el respeto. Por eso, como les dije anteriormente, tengan paciencia y tengan amor. No les griten, no los gritoneen y no pierdan el control. A veces a mí me ha pasado, los niños empiezan a hablar o interrumpir la clase y yo les digo, a ver, acuérdate, segundo compromiso. Ah, ya tía, ya tía, ya. Y ahí se acuerdan. Pero siempre con amor y con mucha paciencia. Y en tercer lugar, tenemos respetar a los compañeros. Hay niños que son expertos en molestar a los demás y que los molestan. Pero mucha paciencia. Ellos van a aprender que en este lugar especial, donde damos la clase, donde hablamos de Dios, ellos tienen que respetar a otros. También es forma de poner en práctica lo que nosotros les hemos enseñado. Si nosotros les enseñamos el amor de Dios, ellos tienen que aprender a amar a Dios y también amar al prójimo. Y como se demuestra, respetando a los demás, a la maestra y a los compañeros también. Así que los niños recuerdan muy rápido nuestras normas y nosotros podemos poner seriedad también al darnos al comienzo de nuestras clases. Por ejemplo, levantar la mano, hacer una promesa o como ustedes quieran. Lo importante es que ellos tengan claro que este es un lugar especial donde vamos a alabar a Dios, vamos a aprender de Dios y vamos a orar y hablar con este Dios tan grande y real. Así que espero que sea de utilidad esta idea de los tres compromisos. Bueno, me despido esperando que estas ideas para nuestra clase hayan sido de utilidad. Es bueno tener unas canciones cortitas para los niños en el momento de saludarnos, en el momento de despedirnos y también canciones para dar la bienvenida. Es bueno tener claro también nuestras reglas, que los niños sepan que estamos en un lugar especial y que hay ciertos compromisos que debemos cumplir. Y por favor maestros, no sin pacientes, sigan adelante sabiendo que su trabajo para el Señor no es en vano. Oren por sus niños, tengan paciencia y sobre todo denle mucho amor, el amor de Cristo. Así que me despido animándoles y diciendo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bendiciones.